¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de Red en Infinix Hot 11. Para eso abrimos la aplicación Configuración y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la última, y luego pulsamos Restablecer Opciones y aquí elegimos la primera opción, Restablecer Configuración de Red, más abajo confirmamos, confirmamos de nuevo, esperamos un poquito y ahí está como ves los ajustes, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!